Esta bolsa ya está llena y pesando, así que toca vídeo de productos terminados. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis, no es por aquí, yo me llamo Cris. Y bueno, es como veis, hoy toca vídeo de productos terminados, esos productos que he estado gastando estos últimos meses. Y os digo que me han parecido los que me han gustado y los que no. Además, os aviso que hay productos que me han encantado, algunos de ellos incluso salieron en favoritos. Y otros, pues bueno, que a lo mejor no sabéis, pero que yo ya lo he acabado por completo. En estos vídeos siempre os dejo en la caja de info los productos que creo que sí que merecen la pena, el resto pues para qué los queremos. Así que nada, si te apetece saber qué productos he gastado estos meses, qué he estado utilizando en mi cuerpo, en mi cara y en mi casa también, quédate a ver el vídeo. Bueno, comienzo con este gel limpiador de Cérave, que esto no lo he gastado estos meses. Aquí queda un culín, 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 que lo voy a gastar hoy. Este lo he gastado de hace mucho tiempo porque es un bote grandísimo. Y bueno, este limpiador de Cérave especial es el anti rugosidades. Este me lo compré en un momento en que mi piel tenía muchísima textura. Tenía como, no sé, como yo la tocaba y estaba como áspera, como que tenía relieve, como la línea de expresión muy marcada, los poros también, no sé. Fue un momento en que tenía muchos brotes y muchas de mis seguidoras me informasteis de que estaba esta gama de Cérave que yo pensaba que era para el cuerpo y es que resulta que estas ojeras limpiadoras de Cérave sirven para rostro y cuerpo. Así que yo me compré el grande, el de 473 ml y me ha durado la misma vida. Es cierto que ayuda con el tema de la textura, de la rugosidad y demás. Está pensado sobre todo para el cuerpo, para cuando tenéis esos poritos con relieve, sabéis, como sequedades. Para eso va muy bien, pero también sirve para el rostro. Importante deciros que no da ningún tipo de reacción, yo tengo piel sensible y reactiva, así que es súper bien, no lleva ningún tipo de perfume. Y nos dice que está recomendado para piel seca, rugosa e irregular. Efectivamente sirve, siendo muy constante. De hecho yo lo estoy utilizando por un par de meses seguido, luego me pasa a limpiadoras normales. Según he ido viendo mi piel, yo la verdad que soy bastante intuitiva con eso de la piel, voy cambiando de producto según mi piel me lo pide. Pero bueno, creo que es un buen producto si tenéis esa necesidad. Ahora mismo no lo voy a repetir, porque mi piel está bastante bien. Pero si en su momento lo vuelvo a necesitar, me haré con él. Bueno, un producto de higiene facial que veréis que gasto bastante, que me ha encantado, de hecho se pasa al podio de mi favorito en cuanto a este formato, es el Hyper Real Fresh Canvas, que es el aceite limpiador de MAC. Esto, chicas, es una pasada. Yo he probado bastantes aceites limpiadores, pero mi favorito sin duda ha sido este. Me gustan mucho las mantecas, de hecho suelo tender más a los bálsamos, a las mantecas limpiadoras, pero en cuanto a formato de aceite es como que ninguno me acababa de llenar, ninguno me acababa de retirar el maquillaje como a mí me gusta. Y este, chicas, es una fantasía, o sea, con muy poquita cantidad se lleva todo el maquillaje, resistente al agua, no resistente al agua, todo. Así que me parece una pasada. Lo bueno es que emulsiona, necesitas poquita cantidad, luego se retira sin problema, no te deja esa sensación aceitosa, así que para mí ha sido, bueno, un descubrimiento este producto y por supuesto que lo repetiré, ahora mismo no, porque tengo muchos productos en uso y por probar, pero en un futuro cuando necesite un aceite de maquillante me voy a por este de cabeza. Bueno, por aquí sale este producto que es un reductor corporal de sumatulina, en concreto el de 7 de noche. A ver, yo como digo siempre, ningún producto de cosmética te va a quitar ni la celulitis, ni la grasa, ni nada. Eso se hace a través de la alimentación y con el reto que estoy haciendo, pero sí que ayuda mucho a la elasticidad de la piel, a tenerla más firme, más tersa, más bonita. Entonces yo me obligaba a comprar este tipo de crema para hacerme mi masaje después de la ducha, activar la circulación y ya pues por ende tener también la piel más bonita. Tengo que decir que este ha cundido muchísimo a un producto que no es barato, es bastante caro, pero me gusta el aroma, tiene un olor como mentolado, como que va a dar efecto calor, pero luego tiene muy poquito efecto calor. Lo de reductor, pues oye, no voy a decir que reduzca para nada, en mi caso no reduce centímetros, pero si es verdad que te ayuda a tener la piel más lisita, más bonita y eso por final a la vista parece que, aunque en realidad en mi caso no reduce centímetros, por lo menos cuando tienes mucha grasa que quitar de esa zona o mucha celulitis, pues no. Si a lo mejor tenéis una celulitis incipiente, lo vais a notar mucho más porque la piel se ve más lisita y más rellenita, pero bueno, es más que nada el efecto de la piel. Me ha gustado mucho, no sé si está justificado su precio, de hecho ahora estoy utilizando esto de aquí que me lo he traído de mi rebotica, que también son caros, pero creo que cunden mucho más. Los tenéis en efecto frío y efecto calor, que el efecto calor es muy soportable, es muy ligero, pero el efecto frío, oh my god, si queréis un gel con efecto frío para piernas cansadas o un anticerulítico con efecto frío, este es una pasada. También dice que es gel quema grasa, que ya os digo, no es que sea quema grasa como tal, pero también estoy notando muy rápido su efecto, de hecho el que estoy utilizando ahora por la noche es el efecto calor, porque ya empieza a ser fresquito, pero los días que me he puesto el de frío, wow, o sea, pica tela y es que luego la piel se ve súper suave y súper bonita. Así que también me están gustando mucho. Esto va para largo, porque yo lo gasté, porque tengo dos botas el de frío y calor, pero bueno, yo os lo aviso por si estáis buscando alguna alternativa a estos que suelen salir más caros y también el formato me gusta más porque a dosificador os los dejo los dos abajo. Bueno, por aquí salen dos productos que salieron en el vídeo de favoritos, tanto el shampoo como el acondicionador de la marca Torn. Es la primera vez que yo he probado esta marca y chicas, me ha encantado, me tiene el pelo súper suelto, brillante, precioso. Por supuesto que repetiré, ahora tengo otro en uso porque como ya os digo, pruebo muchos productos, pero esta gama de vitalidad y brillo me ha gustado muchísimo. Dice que tiene queratina hidrolizada, que es para un cabello saludable y luminoso y efectivamente lo cumple y son libras de sal. La verdad que tanto el acondicionador como el shampoo me han gustado muchísimo, dejan el pelo hidratado, de hecho el tiempo que lo he utilizado casi ningún día he tenido que utilizar mascarilla, en todo caso un poquito en las puntas, pero el acondicionador es como que deja el pelo súper sueltecito, lo desenreda sin apelmazar, no me genera más grasa como me pasa con otros shampoos que son así más hidratantes, así que me han encantado. La verdad que me han gustado muchísimo y huelen también súper bien. Bueno, siguiendo con productos del cabello he terminado también este protector térmico de 3M que es el Fortalece y Repara. Esto me ha cundido muchísimo también, o sea, dura un montón este producto, es de formato spray y oye, a mí me ha gustado mucho porque no apelmaza el pelo, lo protege bien, el pelo la verdad que no lo notaba nada quebradizo ni que se me cayera desde que lo utilizo al utilizar algún tipo de plancha o herramienta de calor, así que perfecto. Ahora mismo estoy utilizando otras ampollitas que son como un aceite, que ya os contaré, me están gustando mucho también, pero este, oye, salía muy bien de precio, creo que me lo compré en Mirabilla y me ha durado un montón. Bueno, por aquí salen dos geles de baño muy económicos de la marca Agrado, que estos creo que los pedí en Vita 33, si no me equivoco, estos eran muy económicos, creo que nos llegan a 2,50, entre 2 y 3 euros cuestan y tienen 750 mililitros. La verdad que los dos huelen muy bien, este es el nórdico que olía como fresquito, muy agradable la verdad, y este de aquí es el Mediterráneo que olía más afrutado, como afrutado y fresco. No son aromas muy cargantes ni que se queden en el cuerpo, pero cuando está duchando los hueles, así que creo que, bueno, son geles que son muy económicos y que están muy bien. Bueno, por aquí sale esta cajita que ya está muy perjudicada, que es del jabón natural sólido para limpiar brochas de Guailoa. Es el mejor jabón que yo he probado en la vida, en el mundo, para limpiar brochas, y os lo digo de verdad, las deja súper limpias, desinfectadas, el olorcito me encanta porque huele a que se está limpiando en profundidad, y es verdad que me ha cundido muchísimo la pastillita, me está gustando mucho también su guante, el que viene también de Guailoa para limpiar la brocha, pero es que el jabón me ha encantado, las deja limpias, sueltas, desinfectadas, las quita cualquier resto de maquillaje, es una pasada este jabón y por supuesto, lo repondría, ahora mismo estoy utilizando otro, como os digo, pero sería el siguiente, o sea, ha sido mi favorito. De todas las pastillas de jabón, limpiadoras de brochas que he probado, este es el que más me gusta. Bueno, por aquí sale un aceite de ducha, que es como un gel en aceite de Dermacol, que es el Fresia Flower. Me gusta mucho el olor, olía como a limpito, como a perfume caro, pero el formato aceite no me encanta, de hecho, lo he acabado utilizando en el pecho, más que nada porque me hidratara más esta zona, que me han salido arruguitas y demás, pero no es un formato con el que yo me lave todo el cuerpo, o sea, siendo que si lo hago así, no cunde nada, se gasta enseguida, y prefiero la verdad los jabones normales, con mi esponjita o sin esponjita, pero no sé, no repetiría este formato en aceite, porque no genera mucho jaboncito, sí que emulsiona y que limpia, pero no sé, siento que para todo el cuerpo no era necesario, no lo repetiría. Bueno, por aquí sale esta colonia de Mercadona, que es la 960 Woman Sport Water, esta recuerdo que me la compré para el gimnasio, y para el momento así que va algo rápido, y bueno, me gusta el olor, pero la verdad que no me identifico con él, no es duradero, es como que en el momento hueles, pero luego no, así que me ha costado bastante tiempo terminarlo, y no lo repetiría. Bueno, chicas, desodorantes, estoy probando diferentes desodorantes sin aluminio, y de momento la verdad que el experimento va a regular, ¿por qué? Por ejemplo, este Riodeo de Sol de Janeiro, mirad que esta marca me gusta, a mí no me ha acabado de gustar, es verdad que el desodorante huele súper bien, el olor es riquísimo, y para mí es insuficiente, o sea, para el día a día, para estar en casa, para, no sé, para recados varios, pues vale, protege un poquito, pero lo he probado en situaciones de ejercicio, de sudor y de tal, y no, a mí no me protege lo suficiente, yo imagino que esto depende de cada persona, del olor del sudor de cada persona, en mi caso no es que mi olor sea fuerte, de hecho nunca me he olido el sudor, nunca jamás, pero es verdad que en momentos donde he hecho ejercicio, he tenido cambios hormonales, en esos días en el que he sudado un poquito más, sobre todo ahora que he estado con la dieta, que siempre el cuerpo suelta más bacterias y demás, a mí me resulta insuficiente, así que me da mucha pena, porque esta marca me encanta, pero no lo repetiría, no me he sentido protegida en momentos, de sudoración más alta, como puede ser hacer ejercicio, así que no, para mí insuficiente. Bueno, por aquí sale esta crema de noche de L'Oreal, que es la Ace Perfect Golden Ace, esta está más enfocada para pieles maduras, de hecho la terminé de gastar hace poco, pero fue sobre todo en invierno, cuando más la utilicé, es una crema bastante densa, que sí que la recomendaría para pieles maduras, pero no he notado en mi piel algo más, que lo que a lo mejor puede hacer la cosmética coreana, que me ha gustado mucho más, así que no sería un producto que desaconsejara, ni mucho menos, depende de las necesidades, pero tampoco es mi favorito, así que bueno, si os gustan las cremas densitas, para pieles maduras, que nutran muy bien, pues está muy bien, pero para mí hay mejor alternativa. Bueno, ya sabéis que en este vídeo saco un poquito de todo lo que tenga que ver con belleza, cuidado personal y demás, y aquí salen estas combinadas de la marca Reset, que ya la he recomendado en varias ocasiones, las tenéis en Vita33, estas por ejemplo son las Sleep, que son para dormir, tengo que decir que de las que he probado de esta marca, es de las que menos noto el efecto, pero sí que se nota un poquito, yo noto que a la hora de dormir, cuando esos días estoy un poquito alterada, y sé que no me voy a dormir rápido, me ayudan a relajarme un poco, es decir, me ayudan a conciliar el sueño, pero no me ayudan a mantener el sueño, que es el problema que yo tengo, a mí me cuesta mucho mantenerme dormida durante todas las noches, como que me despierto mucho de mis nervios, entonces para mí es insuficiente si buscáis algo así, pero si buscáis como el puntito de relajar o antes de dormir, pues va muy bien. Llevan melatonina, camomila y flor de la pasión. Oye, no es tan mal, pero a mí se me quedan un poco cortas. Toallitas limpiadoras de primar, que sería de un producto exterminado, así las toallitas de primar, que siempre repito, pues aquí están. Bueno, y mirad, esta alternativa, por ejemplo, de crema de noche, que realmente es una crema para todo el día, pero yo la he utilizado por la noche, es la Jojo Abo Melting Butter Cream, de la marca Meisani. Una está maullando, pero la vamos a dejar, porque está llevándose la ropa sucia de la lavadora, de un lado para otro en la casa. Dejámosla sucer. Pues esta crema de Meisani, chica, a mí me encanta, creo que ha sido la crema de noche, que más me he notado en mi piel, como la nutre, como la rellena, la repulpa, me levanto con la piel preciosa. Tiene centella asiática, tiene aguacate, aceite de jojo, baniacinamida, escuadano, acido hialurónico, es una pasada, o sea, crema de noche favorita, hasta el momento de lo que he probado hasta el momento, esta de Meisani, que la tenéis en mí, abajo te dejo el enlace. Bueno, por aquí sale un viejo producto, y es que lo terminé de gastar el otro día, porque el pobre ya lleva mucho tiempo ahí, que es el aceite de licopeno de Mercadona, que realmente de licopeno tenía muy poco, es como una especie de serum que te puedes poner día y noche, creo que ya no está en Mercadona, o al menos no que yo sepa, pero bueno, es un aceitito sin más. En su momento me gustó, porque es verdad que no estábamos acostumbradas a los serum en aceite, pero luego, cuando he ido a probar otro serum y otras cosas, pues como que se me queda bastante corto, es que en general yo creo que, perdonadme, pero la cosmética de Mercadona, a mí casi siempre se me ha quedado muy corta, o he encontrado alternativas mucho mejor, así que no está, pero si estuviera no lo repetiría. De hecho lo he acabado gastando en el escote, para hidratar también esa zona. Bueno chicas, he gastado también estos chicles, que la verdad no me gusta comer muchos chicles, porque los adulcorantes suelen inflamar el cuerpo, pero bueno, estos los gasté porque eran para reparar el cabello, son como chicles, que son suplementos vitamínicos, tiene colagenocisteína, colagenocisteína y biotina, zinc, la verdad que está bien, pero no sé si lo he notado, o sea, es verdad que me he visto el pelo muy bonito últimamente, pero es que esto en realidad son, creo que son 10, o sea, en 10 días, no os puedo decir, he notado un cambio brutal por tomarme los chicles, que me he visto el pelo muy bonito últimamente, sí, pero creo que es una mezcla de todo, a lo mejor de esto, de alimentarme sano, de los productos, o sea, como una mezcla de todo, así que no le puedo dar el privilegio a otros chicles, creo que habría que ser mucho más constante, para deciros que esto funciona, con una caja insuficiente. Bueno, pero aquí sale el micado de melón, de melón no, perdón, de manzana, de The Fruit Company, ahora mismo tengo puesto el de moras, que me está gustando mucho, y este también me gustó, me gusta para habitaciones pequeñas, no son micados que huelan en habitaciones grandísimas, pero por ejemplo, para aquí el cuarto del maquillaje, para tenerlo en un lugar cerca, sí que tienen olores muy frescos, muy ricos, ya los empiezo a dejar de lado, estos de fruta, por otros mucho más dulces, pero oye, me gustan los micados de esta marca, y también los ambientadores de coche. Bueno, he gastado también esta velita del otoño perfecto de Bukan Glow, que ha sido una de mis favoritas, huele espectacular, la verdad que todas las velas de Bukan Glow, depende del aroma que te guste, lo tienes que buscar en su etiqueta, porque a lo que describen, a lo que huele. Esta decía, corteza de árbol, hojas caídas, manzanas, maduras y nueces, efectivamente es que olía a eso, huele a eso como a bosque, pues sí, me ha gustado mucho, no es que está la más intensa de Bukan Glow, creo que hay otra más potente, pero el aroma me ha gustado un montón, y creo que para el otoño va súper bien. Bueno, también he gastado la crema de día, es perfect golden age, de L'Oreal, que digo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que he dicho con la de noche, es una buena crema, para pieles maduras, sí, pero para mí hay alternativas mejores, y bueno, para mí alternativa mejor ha sido esta de aquí, chicas, cuando yo saco un producto favorito de skin care, es porque de verdad lo he probado tiempo, es la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream, y bueno, a lo mejor para invierno no, pero para verano, ha sido la mejor crema que he probado de día del mundo, tiene extracto de pepino, tiene glicerina, niacinamida, acido hialurónico, ceramida, es una pasada de crema de estas tipos, fresquita, efecto gel, ligera, para todo tipo de pieles, yo tengo en verano piel mixta, más bien mixta, y me ha ido súper bien, pero creo que cualquier tipo de piel la podría disfrutar, me dejaba la piel luminosita, fresca, radiante, o sea, me encanta, es que la verdad que esta marca tiene unos productos increíbles. Bueno, por aquí me sale otra velita, que esta también me ha gustado mucho, de hecho he tardado mucho en gastarla, es la Cherry Boom de Lucandels, que esta marca ya ha cambiado totalmente su estética, pero me ha durado mucho, de hecho compré dos en su momento, porque es muy potente el olor, olía mucho, tanto apagada como encendida, así que me ha gustado un montón este aroma, huele como a cereza, ácida, pero con un toque dulce también, súper rica. La verdad que las velas de esta marca son caras, pero por lo menos esta merece mucho la pena. Chicas, producto Genifique de Lancôme, ¿es un buen serum? Sí, pero tampoco me atrevería a decir que merece la pena lo que cuesta, si lo encontráis en Rabaja, sí que merece la pena, tanto este como sobre todo el triple serum, que es el que más me gusta de Lancôme, pero no sé yo si pagaría su precio original, normal, en pro a otros que me pueden gustar más, incluso también de cosmética coreana. Este es como un concentrado activado de juventud, como serum, a mí me ha gustado mucho, tanto de día como de noche, pero la verdad, a precio reducido, no me lo compraría con el precio regular que tiene, porque ya os digo, hay alternativas que me gustan más. Bueno, contorno de ojos de Diana Piritz, la verdad que me ha gustado muchísimo este contorno de ojos, esta chica la verdad que está sacando productos brutales, ya veréis algunos de ellos que tengo en uso en próximos vídeos determinados, y bueno, es un contorno de ojos hidratante y regenerador con efecto plasma, o sea, como que rellena la zona de la ojera, la verdad que me ha gustado muchísimo, es como una cremita ligera, pero lo bastante nutritiva, sí que se nota la zona iluminada y rellenita, me ha gustado un montón este contorno, la verdad que sí, os lo dejo. Bueno, otro producto que me ha gustado muchísimo ha sido este aceitito de Plex de Rebox, que estoy imitando un poquito a los Olaplex, me lo ponía siempre en las puntas de medio a puntas cuando ya me he peinado, me he pasado a la plancha, la verdad que deja el pelo muy bonito, pero también me acabo de acordar, estoy utilizando ahora este de Diana Piritz, que es de la misma marca del contorno de ojos que os he enseñado, que es el de Diamond Lumière, y también me está gustando mucho. Está un poquito más líquido, está más denso, está más como una crema aceitosa, pero guau, es que sella las puntas que da gusto, te elimina todo el frizz, deja el pelo muy suave sin dejarlo aceitoso, tanto uno como el otro, está muy bien. Este es en formato POM y este es gotero, que es un poquito lo que no me gusta de este producto, pero la verdad que merece la pena, y no son caros los productos de Rebox. Y bueno, ya cositas sueltecitas, he gastado, bueno, he tirado la esponja de NAMM, que me ha gustado un montón, ha sido de las esponjas que más me han gustado últimamente. Esta máscara de pestañas, que creo que es la segunda o tercera que gasto, que es la Killer Curves de Physicians Formula, ya las tiro realmente chicas, porque se me secan de estar tanto tiempo abiertas, pero esta máscara deja un pestañón brutal si buscáis volumen. Y también he acabado este colorete de Revolución Pro, que es de los primeros que sacaron líquidos, y que es de las mejillas fresquitas, el que dejaba la mejilla así como fría. Tiene un color precioso, es el tono Harmony, de hecho creo que está agotado en todas partes, pero era como un tono melocotón, muy clarito, perfecto para pieles claras, precioso. Que no me escuece nada gastarlo chicas, porque tengo coloretes para parar un camión, así que me encanta gastar maquillaje. Bueno y por último, enseño este producto, que como veis le queda un poquito, pero es que este me lo bebo yo esta semana, ya os lo digo, así que en cuanto lo acabe, estoy reponiendo el siguiente, porque me tiene obsesionada este producto, ya os lo enseñé, y os dije que me encantaba. Es el Serum Bifásico de Dalva, que tiene extracto de truja blanca, creo que es, que es antioxidante, y luego también tiene una capita de aceite, que aquí ya no lo veis, porque me queda muy poquito, también para hidratar la piel. Es una pasada, da efecto luminoso a la piel, de hecho lo voy a poner para que lo veáis. Lo habré subido ya, seguramente habréis visto vídeo corto y demás, pero es que da un efecto glass skin a la piel, como efecto de piel coreana, brutal. Me encanta ponérmela a todas horas, tanto para después del maquillaje, antes, como tónico serum, o sea es que es una pasada, y a mi piel le sienta tan bien, y creo que se ve tan bonita cuando me lo pongo, que me parece un productazo. Una pasada la verdad, os lo dejo abajo. Y nada más, bueno pues ya está, vuelve a estar mi bolsita vacía, para rellenar con nuevos productos, que además tengo un montón en uso, últimamente estoy como queriendo gastar muchas cosas, para poder deciros pronto que me parecen, porque llegan muchas novedades, pero chicas, yo hasta que no las pruebo un tiempo prudencial, no os puedo decir si merecen la pena o no, y es en estos vídeos donde os lo digo. Pues nada más, bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo, echarle un ojito a la caja de información, si queréis saber cuánto valen, o dónde se venden algunos de estos productos, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, coméntame por supuesto si te gustan este tipo de vídeos, y si has descubierto algún producto que me quieras recomendar, y yo me despido de ti con un besazo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!